La segunda, profe. Vamos a seguir ahora con una samba, una obra hermosa de un músico santafesino, Ariel Ramírez, con letras de Bilis Luna, que pertenece a la obra Mujeres Argentines, se titula Alfoncina y el Mar y la va a cantar... ¡Oh, bueno! María Rosa, acompañada en el piano por Javier. Muy bien, adelante, entonces, es lo que estaban ensayando hace un ratito. Bueno, escuchalo, imaginate que sigue cayendo nieve y la música y la voz de la señora Chapey. Adelante. Muchas gracias. Un sendero solo de pena y silencio llena hasta el agua profunda. Un sendero solo de pena y silencio llena hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracoló. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracoló. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracoló. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracoló. La canción que canta en el fondo oscuro del mar. La canción que canta en el fondo oscuro del mar. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracoló. Te llevarán por caminos de algas y de corán Y fosforescentes, caballos marinos harán Y darón a tu lado Y los habitantes del agua van a flotar Pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma, pudriza en paz Y si llama a él, no le digas que estoy Dile que Alfoncina no vuelve Y si llama a él, no le digas que estoy Dile que Alfoncina Tú vas alfoncina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Y una voz antigua de viento y de sal Que requiebra el alma y la está llevando Tanto y de paz Hacia allá con sueños Dormida Alfoncina Vestido de amor ¡Qué belleza! ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Vos te imaginás? Claro, la belleza es eso, ¿no? La simpleza y la profundidad Que también tiene ese efecto Y por ahí somos muy redundantes En este tema ya que se ha tratado tanto Pero esto que ha pasado este fin de semana Además de ser socializador Ha tenido un efecto Que tiene que ver con la belleza Lo feo Lo visualmente feo Con la nieve se embellece Realmente es muy particular Porque la calle de barro Habitualmente cuando lloví No llueve Se transformó en una calle de nieve Y se transformó en algo bello ¿No? Como casi toda la belleza es efímera Pasa Ya hoy hemos vuelto A nuestros colores al barro Hemos vuelto al roba No sabés cómo está, ¿no? Era un chocolate Pero, digo, qué maravilloso milagro Que la naturaleza te provee De cuotas de belleza Tal vez para olvidar Por algún momento Y solo por algún momento Lo que habitualmente consideramos desagradable Lo feo lo transformó en bello, ¿no? Y qué lindo que quedaba